Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Andrés Calamaro y Fito y Fittipaldis. Me equivocaría otra vez. Vamos a ver qué nos traen ellos con esta canción. Así es que, ¡vamos allá! Salud por ustedes, cafecito como siempre. ¡Vamos allá! ¡Uf! Este pana toca muy bien la guitarra. ¡Qué sabroso ambiente que está haciendo el teclado allí! Un poco eclesiástico. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Es sabrosísimo. Me imaginé eso. Me imaginé que podía caer así, de repente con un ritmo como este. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser, como decir que se acabó la función. A mi me gusta demasiado como escribe este brother. Demasiado. También me gusta su estilo de cantar. Es un poco distinto. Digamos como bastante metalizado, por llamarlo de alguna forma. Pero... Pero no sé, tiene su estilo demasiado brutal. La música también, la música de él es... Tiene siempre como un estilo como... Avalada con blues y rock and roll. No es una mezcla así rara. Siempre. Toda su música tiene como ese estilo. Entre rock, rock and roll. Pero termina siendo una avalada, pero... No sé, una maravilla. La música de este brother me encanta. Por si en el fingersimo ahora mismo me creo... Me voy a desigualviviaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Yo sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar tu mitad con mi corazón ¡Qué letra! Este pan ha escrito demasiado Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Tercerse por los bares donde se bebe sin ser Virgen de la locura nunca más te voy a rezar Que me enteras de los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque perder Sigo costando cinco cada dos por tres sale seis Yo que hablo bastante, no he hablado casi Pero es que me la estoy disfrutando No sé si se note, pero es que me la estoy disfrutando Aunque debería hablar un poco más porque si no el video es capaz que no me lo dejen subir YouTube no está fácil, pero hay que hacer el intento Vaya, me gusta mucho Tanto que tengo poco que decir Cuando tengo poco que decir es porque verdaderamente la canción me está habitando Vaya, vamos a continuar Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie Estoy sordo de un pie, qué bueno No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tu mitad de mi corazón Másiado flow esta música Cambio de dinámica Venga Si quieres bailar conmigo puede que te pise los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertarme porque salga el sol Ya sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tu mitad de mi corazón No sé restar Tu mitad de mi corazón No sé restar Tu mitad de mi corazón Muchísimas gracias No entendí porque decía Andrés Calamaro Yo no lo vi No sé si estaba como instrumentista Pero No lo distinguí Si estaba como instrumentista no lo distinguí Me imaginé que iba a ser un dúo que iban a cantar juntos No sé Pero no lo distinguí bien Si ustedes saben cuáles Déjenmelo en los comentarios Porque yo de Andrés Calamaro he escuchado como dos canciones nada más Y no se me pareció Ningún personaje de esos que está allí No sé, no estoy seguro Nada, ¿qué les puedo decir? Tremenda letra, tremendo flow, tremendo ritmo Esta canción, como siempre Tiene ese no sé qué ahí Que hace que sea una buena balada rock and roll Maravilloso La letra La letra de este brother me huele en la cabeza Porque rima sabroso Y con mucha lógica Hacia lo que está contando Y eso me gusta Nada, si tienen alguna otra canción De este pana O de Calamaro incluso Déjenmelo en los comentarios Lo traemos aquí para pasar un rato agradable Vayan a mi canal que se llama Yelge Ramírez Música O está lo que hago yo como artista Compartan este video con alguien que sepa Que lo quiere ver Si quieren ayudar al canal Abajo está el Paypal Lo pueden hacer por allí Dejen caer el pulgar sobre los botones Y suscribirse de ambos canales Golpen el botón de like De ambos canales Activen la campanita Para que sepan cuando yo Monto video Ya saben que mientras paseamos Dentro de la plataforma de YouTube Nos va mejor dentro de ella y por fuera Así es que nada Por aquí les hablo Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye